Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. Hoy es viernes 4 de septiembre del 2015. Titulares y comenzamos. El yugoso Cuellamos recibe este domingo al Guernica con la ausencia de su delantero titular Antonio Calle. Duelo de favoritos el próximo domingo en Villarrubia que recibe al Club Deportivo Ciudad Real. Ambos necesitan ganar ya. Debut en División de Plata del Balomano Alarcos que recibe el próximo domingo en el Pabellón Puerta Santa María al FC Barcelona B. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de deportes en IMAX Televisión. Como hemos dicho en titulares, este próximo domingo el yugoso Cuellamos recibe al conjunto vasco del Guernica. Ambos conjuntos suman tres victorias y el yugoso Cuellamos, ojo, necesita vencer pero no lo podrá hacer. Con Antonio Calle, el delantero, lesionado en el partido de Copa del Rey ante el Portugalete, aquejado de un esguince de tobillo. Hacer del Paquito Jiménez un fortín es el gran objetivo del yugoso Cuellamos. Y para demostrarlo, qué mejor que hacerlo este domingo. El equipo de Ángel García Cosín recibe al Guernica con la más que segura baja del delantero Calle, lesionado en el tobillo el pasado miércoles en partido de Copa del Rey ante el Portugalete. Aunque se descartó en un principio una lesión de gravedad, el veterano Ariete será sometido a pruebas para determinar con exactitud el alcance de la lesión. Tanto Socuellamos como Guernica suman tres puntos tras una victoria y una derrota, con parecidos números, dos goles conseguidos y encajados por los locales y dos goles sumados y uno en contra por los visitantes. El equipo vasco es un recién ascendido a la categoría de bronce de fútbol español. Tras la derrota en el debut en su visita a Larenas, venció la pasada jornada al Toledo. El domingo en el estadio Paquito Jiménez, a las 12 y cuarto, Socuellamos-Guernica. El próximo domingo en el estadio municipal Villarrubia y Club Deportivo Ciudad Real se miden para ganar. Ambos equipos ocupan actualmente puestos de descenso, aún no han ganado y son favoritos para estar en la parte alta de la tabla. Por ello, necesitan vencer, sumar su primera victoria en el campeonato para que los equipos de la parte alta de la tabla no se escapen demasiado. Derbide necesitados para el próximo domingo en el estadio municipal de Villarrubia de los Ojos. Tanto el equipo local como el Club Deportivo Ciudad Real no han conseguido vencer aún tras dos jornadas y necesitan ya sumar de tres en tres y no quieren que los puestos de arriba se escapen a las primeras de cambio. Ambos equipos ocupan puestos de descenso tras las dos primeras jornadas disputadas. El Villarrubia suma un punto tras caer derrotado ante el Conquense y empatar en su visita al Marcha Malo, mientras que el Ciudad Real cayó derrotado en sus dos compromisos ante Manzanares e Illescas. En el equipo capitalino, Alberto Parras busca refuerzos en el centro del campo y tiene a tres jugadores entre algodones, Huertas, Sebe e Imar. El primero fue titular en los dos partidos, por lo que el técnico vallisoletano tendrá que esperar hasta última hora para decidir el jugador que desempeñe esa labor. El domingo en el Estadio Municipal, a partir de las 7 de la tarde, partido entre candidatos al playoff en zona de peligro. Villarrubia, Club Deportivo Ciudad Real. Los compañeros de Onda Cero de Puerto Llano han podido hablar con integrantes de la plantilla del Salesianos Fútbol Sala Puerto Llano. Vamos a conocerles un poquito más en este reportaje. Estaba Antonio por ponerme a cantar. No sé si has visto el vídeo de Jason Derulo cantando con su fan. Iba a hacerlo, lo que pasa que me da vergüenza porque está aquí la cámara de televisión de Imar y no, me venía abajo. Ya tenemos aquí en los estudios a tres protagonistas también de Fútbol Sala, en este caso femenino. Tenemos a Alberto Vicente, a Ginger y tenemos a Anita, tres grandes protagonistas de lo que va a ser esta temporada para el Club Deportivo San Juan Bosco, Salesianos. Así que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Uy, uy, qué vergonzosos han llegado, ¿eh? Qué vergonzosos. Alberto, tu regreso. Entrenador del Salesianos, ¿qué nos puedes contar del equipo? Bueno, pues nada, es dar continuidad al proyecto de las temporadas anteriores en segunda división nacional y, bueno, pues seguimos, hemos seguido estos años trabajando en el club, en las categorías inferiores y, bueno, pues como te comentaba, es dar continuidad al trabajo que había hecho Oscar estos dos años anteriores. Siguiendo por tu derecha, tenemos que saludar ya a una de las baluartes del equipo, de las que más años lleva, jugadora de la cantera. Cuéntanos, ¿qué te has encontrado este año en el club y qué has visto en el equipo? Hombre, pues lo que me he encontrado, pues seguimos teniendo juventud en el equipo. Hemos tenido dos que han subido al primer equipo del cadete y, pues, mucha intensidad, muchas ganas de empezar y, bueno, un poco de lo que acabamos el año pasado, pues seguimos. Un poco igual. Más a su derecha está Anita, una superclase, jugadora de la selección de Castilla-La Mancha, Sud, ¿qué categoría? 18, ¿puede ser? 21. 21. Muy jovencita también. Una jugadora que, a pesar de la juventud, es una veterana de la categoría. ¿Qué le puedes aportar al equipo? ¿Qué le estás aportando? Bueno, yo intento hacer lo mejor que puedo y ganas, sobre todo ganas, que es lo que podemos aportar todas. Ahora yo quiero hablar del proyecto, Alberto. ¿En qué ha cambiado este año el proyecto del club? Bueno, es dar un poco continuidad a lo mismo. Nosotros nos basamos en el trabajo de base, nos basamos en el trabajo de cantera. Podríamos haber hecho alguna incorporación, hemos barajado algunas posibilidades, pero, bueno, pues hemos seguido apostando por ese proyecto, que es el que estos últimos años nos ha consolidado como club y, bueno, pues hemos dado, han dado el salto dos chicas de las categorías bases que estaban trabajando y haciendo las cosas bien y seguimos un poco en la misma línea. Han salido jugadoras importantes, han llegado otras de la cantera. ¿Ha cambiado la plantilla, por así decirlo, la aspiración o el objetivo que se enmarcan? Bueno, la plantilla es prácticamente la misma. Ha salido una jugadora que incorporamos el año pasado de fuera. No ha continuado este año. Contamos con dos jugadoras nuevas que son de nuestro propio club, de nuestra propia cantera que tienen las bases que queremos dentro del equipo. Y en cuanto a los objetivos, pues bueno, yo lo he hablado con ellas hace poco. El objetivo, creo que no debemos ponernos ningún objetivo. Creo que tenemos que trabajar a lo largo de la pretemporada y llegar en condiciones para el primer partido contra Roldán. Y a partir de ahí, pues la temporada, los rivales, nosotros mismos nos iremos marcando los objetivos. Hablando con vosotras, no está el entrenador delante, no está escuchando a nadie en la directiva. ¿Qué os han pedido? Pregunta comprometida. Estón temblando. ¿Qué os han pedido? Lo que dice Alberto, que ha hablado de los objetivos. A ver, en un principio nosotros vamos a ir partido por partido. Nos vamos a preparar uno y vamos a ir a ganar todos los partidos. Luego ya a partir de ahí, pues ya veremos si hay que mejorar más o vamos en una buena línea. Depende. ¿Y a ti te han pedido algo especial o no? No, lo mismo. Bueno Alberto, el primer partido, este mismo fin de semana, trofeo de la feria, aquí en Porteano, el primero de pretemporada. ¿Cómo ves al equipo? Bien, la verdad que bien. Estamos trabajando mucho. Llevamos una semana y media ya de entrenamiento. Hemos hecho algunas sesiones dobles. La gente está trabajando bien. Son muchas cosas ahora de golpe, muchas cosas al principio, porque bueno, aunque estemos todos trabajando en el mismo club, al final cada entrenador tiene su forma de trabajar y su forma de hacer las cosas. Pero bueno, la gente se está haciendo bien a la idea. Sabemos que el primer partido, pues lógicamente, no va a salir todo perfecto. Pero bueno, están entrenando bien. Es un partido de preparación en el que, pues lejos de un resultado o de otro, tenemos que fijarnos en que lo que estamos trabajando vaya saliendo. Y bueno, pero estas dos primeras semanas, bastante bien. Bueno, ahora viene el momento más complicado de la temporada, que es precisamente el de la pretemporada, en el que hay que correr, en el que hay que sufrir. Oscar, yo sé que trabajaba mucho el físico. ¿En qué ha cambiado el equipo respecto al año pasado, en ese sentido? El físico lo seguimos trabajando. Me refiero a la mentalidad del entrenador. ¿Ha cambiado mucho? Hombre, más o menos es igual, no sé. Con Alberto hacemos mucho más físico en pista, con balón, pero más o menos, no sé, es igual. Sí, a Alberto le gusta más correr en la pista con balón. ¿Qué tendréis que criticar del nuevo entrenador? Ahora que no lo tenéis delante. Yo no puedo poner pegas. ¿Lo conocéis de antes? ¿Habíais trabajado con él? Sí. ¿Qué pensáis que le puede aportar al equipo? Confianza. Confianza. Coinciden las dos jugadoras. Se venían con las ideas ya estudiadas de casa. Se traían un esquema, de hecho lo tienen encima de la mesa, como lo veréis también por televisión. Y es confianza. Confianza y equipo van a ser dos de las claves para mantener la categoría. Una categoría complicada, en la que el equipo ya sabe competir. Pero, ¿qué tipo de rivales nos vamos a encontrar este año? Pues serán semejantes a los de temporadas anteriores. Hay clubes con un presupuesto alto, con unos objetivos altos. Clubes que buscan su regreso a la máxima categoría. Equipo, algún equipo también nuevo, recién ascendido. Ahora mismo Guadalcacín de Andalucía o Hispania de Murcia. Bueno, la categoría va a ser muy exigente. Nosotros sabemos que va a ser muy exigente. Nosotros sabemos con lo que contamos, con lo que no contamos. ¿Cómo tenemos que afrontar cada semana y cada partido? Y la clave es esa. La clave no es fijarnos en que contra unos rivales vamos a poder y contra otros no vamos a poder. Nosotros plantearemos cada partido como creamos conveniente para poder sacar los partidos adelante. Y bueno, que sepan todos los equipos, quien nos esté escuchando y quien no, que no nos va a intimidar nadie, que vamos a ir a todos los campos a intentar sacar algo. Y que nuestro objetivo pasa por ser mejores cada semana. Por si acaso en los partidos que pueda meteréis al pardo ahí en el autobús para dar un poquito más de miedo. Bueno, antes hablabas de incorporaciones, de la gente que este año no está en el club. ¿Está la plantilla cerrada? Pues a lo mejor en este caso no puedo garantizártelo 100%, pero sí que al 98-99% es posible. Nosotros con la gente que estamos trabajando, yo personalmente como entrenador, con la gente que estoy trabajando estoy a gusto. Y veo difícil poder incorporar a alguien que sea de la zona, que cumpla con unas características que nos pueda aportar ahora mismo con lo que tenemos en el equipo de aquí de la zona y de la comarca. Antes decías que el club podría haber afrontado algún tipo de incorporación, pero no se ha llevado a cabo porque no se ha querido. ¿De quién parte sigue? ¿De ti como entrenador, de la junta directiva? Bueno, un poco de todo. Cuando planificamos la temporada, barajamos la opción de incorporar a alguna jugadora y al final, tanto por temas deportivos como al final lo principal, casi que en la mayoría de clubes y en la mayoría de sitios es el tema económico, es que ofreces, que no ofreces. Y nosotros, si algo tenemos y algo conoce todo el mundo de nosotros, es que todo lo que prometemos lo cumplimos. Y no podemos prometer algo que sabemos que a lo mejor el día de mañana no lo vamos a poder cumplir. Entonces, bueno, nosotros hemos sido sinceros con todas las jugadoras con las que hayamos podido hablar. A algunas jugadoras no les ha interesado y en otros casos, pues, alguna otra jugadora que sí ha tenido la opción, pues no nos ha interesado a nosotros que pueda formar parte del equipo, porque creíamos que no nos iba a mejorar lo que teníamos. Y una pregunta ahora para los tres. Algo fundamental, supongo que para el club y su supervivencia a largo tiempo, es el apoyo de la afición. Yo no sé aquí en Porteano cómo está el tema de afición, el tema de abonados, respecto a otras ciudades o otros equipos de la misma categoría. ¿Vosotros qué habéis notado fuera de Porteano? ¿Hay más afición, hay menos? Yo creo que he notado menos. ¿Menos públicos aquí en Porteano? Sí. ¿Vosotras dentro de la pista notáis el apoyo de la afición? Claro. Sí. Eso siempre se nota. Hay muchos futbolistas que dicen, por ejemplo, que cuando gritan de la grada no se les escucha. Sin embargo, sí que es verdad que aquí para ser un pabellón pequeño, cada vez que la afición acude al pabellón Santiago Cañizares, se les escucha mucho. ¿Vosotros esperáis que este año la gente vuelva a acudir en masa o por lo menos más que lo que hizo el año pasado? Ojalá. La verdad que, hombre, yo no tengo quejas del año pasado, pero siempre se puede mejorar la afición que tenemos. Y pues ojalá que venga más gente este año y nos apoye, como dices tú, que se escuchemos en la pista. ¿Habéis empezado ya la campaña de socios o empieza este mismo fin de semana? Sí, la empezamos ya hace un mes o así. Y la verdad que no va mal. ¿Más o menos de cuántos socios podemos estar hablando? Pues nuestro objetivo es llegar alrededor de los 300. Yo, en este aspecto, mi última referencia, mi último partido como entrenador del primer equipo hace dos años, pues me acuerdo un partido contra Villacañas, que fue el día del ascenso, y fue el pabellón hasta arriba. El pabellón hasta arriba que no quedaba un asiento libre y la gente estaba arriba en la barandilla. Entonces, bueno, creo que la gente, si se le transmite a la gente esa ilusión, yo creo que la gente se contagia porque a la gente de Puerto ya no le gusta el deporte. ¿Cómo se le puede transmitir esa ilusión? ¿Qué le tiene que aportar el equipo? Pues sobre todo ganas, intensidad, hacer de cada partido algo importante, que a la gente le guste, que a la gente lo viva, que la gente esté metida y que nosotros contagiemos de eso. Tenemos que hablar ahora del fútbol sala como un deporte femenino. Vosotras habéis sido uno de los grupos humanos que más habéis reclamado el apoyo de la gente y la atención de los medios de comunicación. ¿Estáis viendo que a lo largo de este tiempo los medios de comunicación, la gente, ¿os está apoyando más como jugadoras de fútbol sala? ¿O hay todavía demasiada diferencia entre el fútbol masculino y el femenino? Hombre, sigue habiendo diferencia, pero sí se nota que cada vez la gente intenta apoyarnos más. Y eso, vosotros, por ejemplo, ¿qué opinión te mereces? ¿Debería dar mucha más atención? No sé, un poco... Yo creo que... A ver, va despacio, va despacio, pero sí que es verdad que cada vez, pues creo que está mejor visto, cada vez tiene más apoyo. No llega a lo que puede ser el deporte, no llega a lo que se equipara ahora mismo con el masculino, pero sí que es que despacio, muy despacio, pero cada vez va un poco a más. Hay más apoyo por parte de todos sitios, por parte de patrocinadores, por parte de instituciones. Y bueno, pues no estamos aún a ese nivel, pero creo que poco a poco todo se está profesionalizando un poco más. Y bueno, ahora se puede hablar de las selecciones, de las selecciones tanto territoriales como la selección nacional, como la máxima categoría, la primera división, con clubes como el Atlético de Madrid, clubes que apuestan fuerte por ello. Y bueno, pues creo que eso. Eso es mi motivo, es decir, a nivel de patrocinadores, la diferencia también a la hora de apoyar a un equipo femenino o masculino, es mucha la diferencia. Es decir, como eres un equipo de fútbol sala femenino, solamente te puede llegar hasta esta cantidad. Yo no sé si eso lo pensará alguien. A nosotros tampoco nos lo plantean cuando vamos a pedir una ayuda. Claro, creo que nosotros al nivel que competimos, pues exactamente al mismo nivel que puede competir un club masculino en la misma categoría y la misma publicidad y los mismos desplazamientos y los mismos viajes y los arbitrajes. Además en nuestro caso son viajes muy largos. Claro, sí, son viajes largos, son viajes a nivel nacional, que tenemos que estar en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, Melilla. Pues un autobús vale lo mismo llevar a 12 chicos que a 12 chicas, un hotel vale lo mismo, una equipación vale lo mismo. Al final, pues bueno, pues creo que... Para que se haga la gente una idea de cuánto puede valer sacar un equipo de esta categoría, de segunda nacional, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues ahí a lo mejor te voy a decir algo y me voy a equivocar. Porque depende los equipos, depende al nivel al que trabajen, con los objetivos que trabajen, las jugadoras que tengan de fuera o las jugadoras que sean de la misma localidad. Es complicado, pero sí, hablamos de dinero. A nivel de cantera, ¿se han visto que en los últimos años ha mejorado con la incursión de más niñas para jugar al fútbol sala? ¿O de momento sigue siendo baja la participación? No, nosotros en eso creo que tenemos bastante suerte. Y tenemos bastante suerte, bueno, ya no solo suerte, sino creo que se está trabajando bien. Porque todos estos últimos años, tanto en las tres categorías de deporte escolar, tanto Alevín como Infantil y Cadete, los equipos están consiguiendo buenos resultados, están trabajando bien. Tenemos jugadoras, jugadoras con proyección, jugadoras con nivel, que el día de mañana puedan dar el salto. Y en eso es lo que nos tenemos que ir basando. ¿Por dónde pasa el objetivo y el futuro del club a medio o largo plazo? Pues igual, seguir trabajando en la misma línea que estamos hasta ahora. Y bueno, pues que si este año dos jugadoras de la base han dado el salto, que el año que viene puedan ser otras dos. Y bueno, a partir de ahí, que llega el año en el que se puede incorporar a alguien o que se puede dar un salto de calidad, se hará. Pero siempre con los pies en el suelo. Toca hablar de objetivos. ¿Qué objetivos os marquéis cada uno de vosotros para esta temporada a nivel personal y a nivel de equipo? Empiezo por Ana. Bueno, a nivel de equipo sabemos que tenemos que ir poco a poco, sin ningún objetivo puesto. Y tendremos que ir luchando cada partido e ir ganando. Y a nivel personal, pues mantener un poco mi línea del año pasado. No bajar de ahí. La siguiente compañera aquí por tu izquierda. Pues a nivel de equipo, yo diría que mejorar los años anteriores. Y si puede ser unos puestos más arriba, pues muchísimo mejor. Y a nivel personal, pues ayudar al equipo por lo que pueda. ¿El míster? Pues yo en este aspecto, mi objetivo personal es el objetivo del equipo. Y el objetivo del equipo tiene que ser mejorar cada semana y ser cada semana mejor. Y que cuando acabe la temporada, todos nos vayamos con la idea de que hemos hecho todo lo que hemos podido, que lo hemos dado todo. Y que luego la clasificación decidirá si estamos en un sitio o estamos en otro. Para hablar de objetivos siempre es necesario hablar de rivales. ¿En quién nos tenemos que fijar este año? Yo no veo ningún rival. A ver, cada uno pelea por un objetivo diferente. Cada uno trabaja por conseguir un puesto o conseguir otro. Y nuestros rivales somos nosotros mismos. Ya lo he dicho, que tenemos que trabajar y tenemos que ser mejores cada semana. Y siendo mejores cada semana, pues habrá momentos en los que compitamos mejor con los rivales que tengan más o menos nivel. Y nos tenemos que olvidar. Y a día de hoy, nuestro rival es Roldán. Y es Roldán porque es la jornada número uno. Para vosotras, ¿qué rival os llama la atención? ¿Quién pensáis que va a estar arriba? ¿Quién más se lo merezca? Nos han salido timidías, ¿eh, Antonio? ¿Quién más se lo merezca poner un nombre? ¿Le ha pasado a quién nos dio más quebradero de cabeza? Y este año, ¿quién no lo pueda? Hombre, la UCAM tiene un nivel que los demás equipos no tienen. Vale, pues habrá que estar atento al UCAM. Pero sobre todo al Salesiano Fútbol Sala. Que, por cierto, con el bloque que tenemos este año, ¿dónde ponemos el techo? Esa es una pregunta muy difícil. Creo que es la única pregunta que no puedo responder. No tenemos que ponernos techo. Ya veremos a ver qué es lo que va pasando. Y a lo mejor, según el transcurso de la temporada, nos tenemos que conformar con estar más abajo o nos tenemos que exigir por estar más arriba. La competición no lo marcará. Pues estas son las voces del Fútbol Sala Femenino aquí en Portoiano. Son las voces del Club Deportivo San Juan Bosco. Así que solamente nos queda desearos mucha suerte para esta temporada, para esta pretemporada, que también hay que estar muy atentos a ella y a la gente reclamar la atención que acuda el Santiago Cañizares para apoyar el deporte local y, sobre todo, también el deporte femenino aquí en Portoiano. Muchas gracias Ana, muchas gracias Ginger, muchas gracias Alberto. Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis estéis invitados de nuevo. El Balomano Alarcos debuta este domingo en División de Plata de Balomano ante un equipazo. El Barcelona B, paso a paso, para lograr la permanencia, es el objetivo del equipo de Ciudad Real. Debut y a lo grande. El Balomano Alarcos inicia este domingo su participación en la División de Plata ante uno de los favoritos de la categoría. Nada menos que el Barcelona B. Un filial con mucha juventud, pero también con calidad de sobra para quedar en los puestos altos de la tabla. Sí, siempre es un candidato a todo. Tiene gente joven, gente de mucha calidad, muchos fichajes de todo el panorama balomanístico español. Y, bueno, la verdad es que tenemos poca información de ellos. Nos ha tocado uno de los rivales que está guardando muy bien sus armas. Entonces, bueno, a ver qué es lo que nos podemos encontrar y qué es lo que nos encontramos aquí el domingo. Para la Alarcos, y como ha sido habitual desde su fundación, el objetivo es ir partido a partido para conseguir el gran objetivo de la salvación. Acabamos de llegar y, bueno, pues nos marcamos como objetivo la permanencia. Y, bueno, siempre hablamos en este club, parece un lema que tenemos desde el inicio, que vamos ahí paso a paso. Y, bueno, pues así afrontamos. El domingo tenemos aquí un partido bonito, ilusionante, contra todo un Barça B, contra todo un filial de un todopoderoso del balonmano. Y, bueno, pues esperemos llevarnos la victoria. Vamos a debutar en esta categoría, vamos a necesitar acomodarnos a la misma y tenemos que intentar ir paso a paso. Tenemos que intentar, pues, el ir poquito a poco consiguiendo puntos para conseguir el objetivo ansiado de la permanencia lo antes posible. Para ello necesitan el apoyo de la afición de Ciudad Real, que siempre ha demostrado su amor por el deporte del balonmano y que tienen una gran oportunidad para demostrarlo. Todos los lemas que hemos ido viendo a lo largo de estas temporadas, de Vuelve la emoción, de Comienza la Reconquista, bueno, pues, tenemos que seguir intentando ilusionar a toda la gente de Ciudad Real, a toda la gente que le gusta el balonmano, que afortunadamente aquí en nuestra ciudad, pues, es mucha. Bueno, pues intentaremos comenzar con buen pie para tener una bonita e ilusionante temporada. Bueno, yo creo que el germen del balonmano en Ciudad Real sigue vivo, yo creo que hay muchísimo aficionado al balonmano que desde hace más de 20 años ha acopado los pabellones de esta ciudad y lo que queremos es que esa gente vuelva, lo que queremos es que el año pasado ya tuvimos bastante apoyo de público, pero creemos que todavía hay mucha más gente que pueda estar con nosotros. Al final lo que le ofrecemos es vivir una de las categorías más bonitas que tiene el balonmano español, si no la más bonita, porque es la más igualada, una de las categorías que podrá ser en cuanto a nivel sexta o séptima del mundo y en ese sentido yo creo que cualquier aficionado al balonmano va a vivir partidos muy bonitos durante este año. Recuerden, el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón Puerta de Santa María, Balomano Alarcos, Barcelona B. Vamos con la foto del día de hoy, 4 de septiembre de 2015. Aquí vemos a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, haciéndose una fotografía con uno de los coches participantes en el rally de Alarcos que este fin de semana van a estar por la provincia de Ciudad Real. Vean, no, porque merecen la pena, son coches de los años 60, 70 y seguro que les llaman la atención. Esto ha sido todo por esta semana, recuerden que hay citas importantes para estos dos días, para sábado y domingo, de hecho el primero y el sábado habrá la Supercopa de Fútbol del Salen en el Quijote Arena que disputarán Movistar y Jaén. Estaremos muy atentos aquí en IMAS Televisión a todo lo que acontezca en los deportes de la provincia este fin de semana. Sean felices, ha sido todo un placer y nos volvemos a ver el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!